Nos vamos en vivo y en directo a Santiago del Estero, donde se encuentra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Una vez más, gracias Claudia. Feliz cumpleaños nuevamente. Gracias Jorge, gracias Gabriel por acompañarme. Miren, estamos transitando mil días de gestión en el gobierno. Y por ahí son momentos donde uno puede llamarse un instante a la reflexión y ver cómo fue, qué pasó, qué hicimos bien, qué nos equivocamos. Me toca en esta oportunidad hacerlo acá en Santiago. Y voy a contarle un poco una historia, porque también ahí veía un cartel de alguien que decía basta de odio y está muy bien que lo diga. Miren, allá por el año 2003, yo era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. En Santiago, Santiago se había conmocionado, se había convulsionado y tuvimos que intervenir la provincia. Y llegó la hora de volver a democratizar la provincia, que los santiagueños elijan a sus representantes. Y apareció un intendente de la ciudad que quería ser gobernador y que no estaba con nosotros. El intendente es el gobernador Zamora. Ganó aquellas elecciones. Fueron unas elecciones que yo seguía muy de cerca. Y cuando Gerardo, no me va a dejar mentir, cuando Gerardo ganó, se vino a Buenos Aires y nos tomamos el primer café. Y hablamos por primera vez con Gerardo. Y me acuerdo que le dije a Néstor, mirá, yo lo entiendo muy bien por qué este tipo está en contra nuestro, porque piensa y habla parecido a nosotros. Es un radical, sigue siendo lo hasta el día de hoy. Pero tiene esa mirada integradora que muchos tenemos en la Argentina. Y tiene también ese respeto por la democracia que muchos tenemos en la Argentina. Y tiene también esa vocación de dialogar para encontrar salidas que muchos tenemos en la Argentina. Cuando ya me tocó ser presidente, en ese tiempo muchas veces no hasta hablamos, nos cruzamos con Gerardo en el medio, pero cuando ya me tocó ser presidente, volvimos a hablar con Gerardo, ahora como presidente y gobernador. Y los dos veíamos lo que acababa de pasar en la Argentina. ¿Cuatro años realmente perdidos, desperdiciados? Donde mucha de la obra pública que había encarado Cristina se dejó abandonada. Cuando nosotros llegamos, el 70% de la obra pública, este acato que no me deja mentir, estaba paralizada. La deuda con las empresas era cuantiosa. Había alrededor de 10.000 casas que Cristina había dejado a punto de terminar y que no lo habían terminado simplemente porque las había empezado a construir Cristina. Había hospitales que estaban casi terminados y habían dejado de construirlos. La verdad es que lo que veíamos eran los resultados de una gestión muy concentrada en el centro del país y muy poco atento al resto de la Argentina. Y yo que soy hijo de un riojano, conozco desde que soy chico las penurias del norte grande. Y desde que soy chico sé que hay una Argentina del centro, rica y opulenta, y una Argentina periférica al norte y otra Argentina periférica al sur. Y lo que yo no soporto es que haya tres argentinas. La Argentina es una. Y no puede haber una Argentina más privilegiada que otra. Y no puede haber regiones de la Argentina más privilegiadas que otras. Y desde el primer día me propuse cumplir con el mandato que me dio mi padre, que siguió Néstor por decisión propia, que siguió Cristina y que tengo que seguir yo. Que es lograr una integración absoluta de la Argentina, que ya no haya más Argentinas periféricas y que el norte grande sea lo que puede ser. Que es una región que aporte riqueza, crecimiento, producción, trabajo, a toda la Argentina en condiciones de igualdad que debemos generar. La verdad es que hoy, a Jorge siempre le digo cuando era candidato a un Mar del Plata, dije en un acto, miren, nosotros vamos a generar, vamos a poner en marcha un ministerio de la vivienda porque necesitamos a alguien que esté las 24 horas del día pensando en la vivienda de los argentinos. ¿Y por qué lo dije? Para mí, cada vez que no hay momento más gratificante para mí que entregarle la llave de la casa a una familia. Es un momento enormemente gratificante. Porque yo sé que le estamos resolviendo un problema a una familia. Es un problema resuelto. Pueden vivir con autonomía, pueden dejar de alquilar, pueden tener su casa. Y en verdad suelen decirme gracias. Y yo digo, no me digan gracias porque no me deben nada. Ese es un derecho que ustedes tenían y que nadie se los estaba reconociendo. Y lo único que estamos haciendo ahora es reconocerles el derecho que tenían. A veces ese trabajo tiene el vértigo que muestra Santiago. Y para poder hacer eso, lo que necesitamos es que hayan dos que pensemos parecidos respecto de cómo resolver las necesidades de nuestro pueblo. Y que no importa si es radical o no es radical, si es oficialista o no es oficialista. Lo que importa es a dónde queremos ir. Si el destino al que queremos llegar es exactamente el mismo. Y yo estoy seguro que sí. Tal vez yo crea que él es el más peronista de los radicales. Tal vez él crea que yo soy el más radical de los peronistas. No importa. Lo que estamos seguros es que los dos queremos felicidad, justicia social, alegría, desarrollo para nuestros pueblos. Y hoy estamos dando un paso más en Santiago en ese sentido. Yo hice referencia al día que nos conocimos con Gerardo, aquella charla que tuve con Néstor, que nunca olvidaré, y que después Néstor me dio la razón. Y ese vínculo siguió profundizándose con Néstor y con Cristina, mientras Gerardo siguió siendo gobernador y cuando después Claudia también. La realidad es que lo que vengo a demostrar es que también, para que podamos lograr estos resultados, hace falta que podamos unirnos en objetivos comunes. Tratar de profundizar los puntos de acuerdo y tratar de minimizar las diferencias. Así se avanza. Y también, sépanlo, santiagueños, tienen la suerte de tener un gobernador extraordinario que trabaja incansablemente por la provincia de ustedes. Que es verdad, que es verdad que es un poco demandante desde el punto de vista de la Nación, pero siempre demanda para ustedes, demanda para el pueblo de Santiago. Y que también, es verdad que por ahí demanda, pero creo decirles una cosa, todo lo que demanda el Norte Grande es poco, porque ha sido postergado durante años, si no podemos seguir postergándolo más. No fueron días fáciles estos mil días que pasaron, fueron días muy traumáticos. No nos damos cuenta, pero la verdad es que la humanidad entera tuvo que sobrellevar una pandemia que fue impiadosa. Se llevó miles de vidas en el mundo, millones de vidas en el mundo. Y la verdad nosotros no nos damos cuenta, pero somos sobrevivientes de ese tiempo de horror que nos tocó vivir. Y fue un tiempo de mucha incertidumbre, porque ni siquiera sabíamos cómo combatirla. No había vacunas, no había... No entendíamos muy bien de qué se trataba eso. Y allí también se notó lo que es estar unidos, estar juntos y poder enfrentar el desafío al que nos sometía ese tiempo. Tuvimos que levantar hospitales, tuvimos que comprar, producir y comprar respiradores. Tuvimos que mandar respiradores a todo el país. Tuvimos que poner cerca de 4.000 camas de terapia intensiva en todo el país, porque la Argentina lo necesitaba. Y lo pasamos. Y después empezamos un proceso de vacunación donde fuimos muy atacados. No quiero ni recordar el tiempo, pero fuimos muy atacados. Pero miren, entre los países de más de 30 millones de habitantes, la Argentina es hoy el país que mayor inmunidad muestra y es producto del proceso de vacunación que la Argentina ha vivido y del que todos fuimos artífices. Pasaba todo eso y tenemos que arreglar otros problemas que nos dejaron. Los problemas de la deuda, los problemas de la economía. Hoy la UOCRA en todo el país tiene más de 430.000 trabajadores registrados. Cuando nosotros llegamos, 200.000 había. Ahí están los compañeros de la UOCRA con sus banderas verdes gritando. La mitad de esos trabajadores de la UOCRA